El Chalé Madre En la puerta hay un hombre Pide un pedazo de pan Enfermo, muy enfermo Quiere, lo deje pasar Me dice que eres mi padre Eso me quiere dar Madre, ¿por qué me dijiste Que yo no quería, papá? Hijo mío, eres tu padre Y siempre te lo leo Porque el día en que tú naciste Con otra mujer que fue Pero si tú no te opones Y no quieres detonar Dale el beso que te pides Dile que puede pasar Señor, yo no tengo padre Hace mucho que murió Tome el pan que usted me pide Y que lo perdone Dios Y si vuelve a tener hambre No se deje atormentar Recuerde que en esta puerta Tendrá un pedazo de pan ¡Suscríbete al canal! No se deje atormentar ¡Claro que sí!